Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Azarías, que bueno que la Biblia ponga una oración en la boca de un joven que se sabe mantener creyente en medio de un mundo ateo, reconoce el pecado de su pueblo. Estamos humillados a causa de nuestros pecados. Expresa ante Dios el arrepentimiento. Acepta nuestro corazón arrepentido como un holocausto de carneros y toros. Y el propósito de cambio, ahora te seguimos de todo corazón, buscamos su rostro. Sobre todo expresa su confianza en la bondad de Dios. No nos desampares, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Para ello no duden en buscar la intercesión de unas personas que se habían gozado de la amistad con Dios. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero el evangelio da un paso adelante. Si la primera lectura nos invitaba a pedir perdón a Dios, ahora Jesús nos presenta otra consigna. Que sepamos perdonar nosotros a los demás. La pregunta de Pedro es razonable según nuestras medidas. Le parece que ya es mucho perdonar siete veces. No es fácil perdonar una vez, pero siete veces es el colmo. Y recibe una respuesta que no se esperaba. Hay que perdonar setenta veces siete, o sea, siempre. La parábola de Jesús, como todas las otras, expresa claramente el mensaje que quiere transmitir. Una persona a la que ha sido perdonada una cantidad enorme y luego a su vez no es capaz de perdonar, es mucho más pequeña. En cuaresma nosotros podemos dirigirnos confiadamente a Dios, como los tres jóvenes en tiempos de crisis. Reconociendo nuestros pecados personales y comunitarios y nuestro deseo de cambio en la vida. O sea, preparando nuestra confesión pascual. Así se juntan en este tiempo dos realidades importantes. Nuestra pobreza y la generosidad de Dios. Nuestro pecado y su amor perdonador. Tenemos más motivos que los creyentes del Antiguo Testamento para sentir confianza en el amor de Dios, que a nosotros se nos ha manifestado plenamente en su Hijo Jesús. En el camino de la Pascua, nos hace bien reconocernos pecadores y pronunciar ante Dios la palabra perdón. Queridos hermanos y hermanas, cuaresma es tiempo de perdón. Es tiempo de reconciliación en todas las direcciones. Con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. No echemos mano de excusas para no perdonar. La justicia, la pedagogía, la lección que tienen que aprender los demás. Dios nos ha perdonado sin tantas distinciones, como David perdonó Saúl y José a sus hermanos, y Esteban a los que le apedreaban, y Jesús a los que le clavaban en la cruz. El que tenga el corazón más sano que dé el primer paso y perdone, sin poner luego cara de haber perdonado, que a veces ofende más, sin pasar factura. Alejar de nosotros todo rencor, perdonar con amor sintiéndonos nosotros mismos perdonados por Dios. Que podamos también estar dispuestos a perdonar siempre, o sea, setenta veces siete. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.